Ahora que la cámara viene a nosotros, ¿no? Está en ti, tú tienes un anuncio. Sí, Rafael. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da la gerencia del Canal 41 para anunciarles que este será mi último día aquí. Emprendo un nuevo rumbo en mi vida profesional combinando mis dos pasiones, la cocina y el periodismo, y lo quiero llevar a nivel nacional, siempre teniendo en cuenta a mi querida comunidad latina. Pocas veces me emociono, pero ahora lo estoy, y mucho. Ha sido un honor trabajar aquí, en la cadena Univisión y en el Canal 41. A mis colegas, a este equipo que es mi familia, a ustedes todos los llevo en el corazón, sobre todo a mi querido Rafael, y nos veremos en el camino. De parte de todo el Canal 41, Denise y de todos tus televidentes, muchísimas gracias, ha sido un placer. No son tan sabrosos como los tuyos, pero te los damos con mucho cariño. Gracias. Mucha suerte, mi amor. Gracias. Felicidades. En nombre de todo el equipo que te acabas de mencionar, te deseamos lo mejor del mundo. Lo tuyo y lo mío han sido dos divorcios, ¿no? La primera vez nos separamos por espacios de seis años. Volvimos a encontrarnos aquí en Tinec. Y duramos nueve años. Dicen que a la tercera va la vencida. Vamos para la tercera. Vamos para ti. ¿Qué? Dicen que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!